Ni hablar, para los bailarines es sumamente importante porque es entrar directo a la última etapa que es muy difícil llegar, ¿no? Y por ahí a través de entrar en diferentes subsedes, yo creo que por ser la primera subsede estamos en ventaja para... siempre digo que el primero... ¿Qué edades tienen que tener los bailarines? No, a partir de 18 años no hay un límite de edad y puede ser gente profesional y amateur, está dirigido a todo el mundo. Sí nos interesa sobre todo que participen todo el mundo, o sea, hasta ahora tenemos... estamos muy contentos, tenemos gente de Hernando, de Río Cuarto, Villa María, de Córdoba, Rosario, nos falta Armstrong, así que vinimos a buscar eso. Pero estamos muy contentos, la llegada es muy buena. Además de la competencia, como decía Claudia, Lorena, ¿va a haber otra modalidad para aquellos que por ahí nos animan a la competencia? Sí, justamente el tema es milonga y vals, que son las categorías no oficiales, las oficiales son tango pista y tango escenario, las no oficiales son milonga y vals, que, digamos, es improvisada y puede participar, quien se anime a participar tiene la pista abierta y es parte de un juego, así lo planteo yo para no tomarlo con tanta formalidad ni tanto rigor, para que justamente todo el mundo participe y sea parte de la fiesta, porque más allá de venir a la milonga y disfrutar de las orquestas que van a tener a la noche, nos encantaría que participen de certamen. ¿Va a tener una entrada? ¿Tiene algún costo? ¿Va a ser gratis para la gente? Mira, va a ser gratis el viernes, que es la apertura y va a estar la Orquesta de la Marre, es absolutamente gratuito, va a haber bailarines, va a bailar el jurado, va a haber un show de bailarines de Marcos Juárez y es absolutamente gratuito. Solamente el día sábado va a tener un costo, pero es un costo muy mínimo, no es una entrada correlativa al nivel de la orquesta, ¿no? Exactamente, que creo que 50 pesos, exactamente. Así que justamente es para que no haya excusas, o sea, los participantes tienen alojamiento gratuito, solamente tienen que llegar a Marcos Juárez y descuentos en las comidas y la gente puede disfrutar de un show gratuito o a muy bajo costo como es la Orquesta Color Tango, que es un lujo tener a esos músicos en nuestra ciudad. ¿Cuándo comienza y cuándo termina este evento? Esto comienza, o sea, tenemos los días previos en Marcos Juárez, que ya va a haber todas estas modalidades que les decíamos del programa, donde desde la milonga en el Yarabí hasta, bueno, sinceramente tendría que leerlo porque es como mucha información, pero los días en sí del festival son viernes, la apertura con el amarre, jurado, la exhibición del jurado y los bailarines de Marcos Juárez, artistas de Marcos Juárez. Viernes 10 de julio. 10 de julio. Exacto. Sábado 11 de julio la Orquesta Color Tango y comienza el certamen, obviamente, y el domingo culminaría con el final del certamen y en el teatro italiano a la noche estaría el cierre, la entrega de premios, el show Añoranzas, el Opus 4. Exactamente. Exactamente. ¡Gracias!